Hola, ¿qué tal familia Fraveo? Les hago este video para invitarlos a un evento más de las propiedades de Grupo Santa Fe y ahora toca el turno al Hotel Cristal Cancún. En verdad este hotel es una verdadera belleza, desde su ubicación, desde sus playas, y mañana vamos a tener a Rodrigo Cervantes, el gerente de reservaciones, dándonos prácticamente una visita de inspección por el hotel, platicándonos todas las cualidades que tiene este maravilloso lugar, y todo esto especial para la familia Fraveo. Entonces, los esperamos mañana en punto de las 11 horas, esto es el 10 de marzo, y estará siendo conducido todo el evento por parte del staff Fraveo. Pues bien, los invito mañana y estamos en contacto. Les mando un abrazo. Gracias.